Esta mañana en el poste ubicado en la calle García Moreno y Arturo Sández, frente al costado izquierdo del municipio de Girón, se produjo un conato de incendio en la red eléctrica, en tanto que un socorrista que estaba por el sitio, usando un extintor, subió a la terraza de la vivienda y logró controlar las llamas. En el mes de junio, como todos los años, se realiza la fiesta del Corpus Christi, es decir, el Corpus Christi estaremos comenzando desde el martes 6 de junio hasta el 18 de junio. Me pierde unas vaquitas, una vaca. Dicen que es robo, no sé. ¿En dónde tenía usted la vaca? En Bellavista. Desde marzo del presente año, Girón continúa con restricciones para poder dar el servicio de matriculación vehicular debido a la falta de implementación del centro de revisión técnica, que debía implementarse desde hace años. En el cual, o durante el cual, debían implementarse las condiciones para una revisión técnica vehicular adecuada, es decir, a través de medios mecatrónicos, y al no tener implementado ese proceso, definitivamente la revisión de vehículos que no están exonerados se ha suspendido en el cantón. La señora Blanca Ramón llegó a este medio para relatar su malestar por el costo que representó para ella la entrega de una boleta de pensión de alimentos en Cabuncata. Notificación para el Cabuncata, de la pensión de él. La boleta emitida en el juzgado de Girón no se entregó en Cabuncata, sino en un lugar más distante. Por ello debió cubrir el costo de 80 dólares al comisario y 70 al transportista. Yo dije, ¿cómo no puede valer eso? Él dijo que no, no, eso es cuesta. El comisario asegura que el valor cobrado correspondía para cubrir los costos de movilización y que estaba contemplado la entrega de las tres citaciones. Sí, las bancas, digamos, restauradas todas las bancas, la parte interna está arreglada, esperamos también la capilla de las velas para el Corpus Christi casi estará lista, faltarán algunas cosas, y también pues vamos a hacer los trabajos de la iglesia después de la fiesta del Corpus Christi en cuanto a los vitrales que después del temblor afectó y también hay unos daños estructurales que estamos con un ingeniero experto en estructuras haciendo un estudio para comenzar los trabajos. Los recursos en su mayoría provienen de los ingresos que nos emana el gobierno central, en este caso que pues ley nos compete a cada municipio, adicional a eso el municipio tiene los ingresos, lo que son por el cobro de impuestos, tasas y contribuciones. Le comento un poquito esto de la asociación, se conformó debido a la necesidad de la inseguridad que hay en el pueblo, entonces formamos una sesión con todos los presidentes en la cual se sacó una directiva para las necesidades que hay sobre lo que es el pueblo, el cantón. Al inicio cuando nos reunimos los presidentes, eso venimos desde junio con el tema de la seguridad, recordándoles que los patrulleros estaban sin repuestos, sin baterías, sin algunos implementos más. La devoción al señor de Girón, yo muchos años vengo a pedirle al señor de Girón que nos perdón de todos los pecados y por eso venimos y el bendito Dios no nos hace que nos enfermemos, nada, yo muchos años vengo, yo tengo 68 años. Nunca le ha pasado nada. No, bendito Dios nada, porque venimos con toda la devoción, porque él es el que nos cuida y agradecerle por todos los favores que él nos hace, Dios mío, lindo. Al frente de la iglesia, parque y municipio de Girón, existen construcciones caracterizadas por tener portales. El jueves de la semana anterior, se observó a personal laborando en estos sitios. Pasadas las seis de la tarde, se pudo apreciar la iluminación en el portal de la calle García Moreno. Se me acaba de perder mi camioneta como a la hora de más o menos doce y media a una de la mañana. Se me van llevando el carro del hospital, frente al hospital de aquí de Girón. Conmoción por denuncias de violación y secuestros. De estos temas que habíamos tenido con anterioridad, estos casos, bueno, posterior, ya realizar el tema de lo que es el post-delito, las debidas averiguaciones, había sido básicamente falsas alarmas. Vivimos del proyecto ya de lo que se está tratando de ver, si es que se puede lograr hacer el punto seguro, que es una de las visiones principales, que es en el barrio La Cruz, en el cual se ha estado trabajando muchísimo en este, y también hemos tenido el apoyo de los concejales y el presidente, el alcalde saliente, que fue el señor, el doctor José Miguel Lushka. Estamos acá primeramente arreglando la capillita, que aquí se venera la virgencita del perpetuo socorro, y como se acercan las festividades de acá, pues las fiestitas de acá, de la comunidad de Huagrín, entonces nos pusimos en esto, en arreglar la capillita. Cuando nos pusimos en este sueño de poder cumplir, al principio se nos parecía algo imposible, pero con la voluntad, con esa decisión y con la gestión, pues hoy las cosas simplemente se hacen realidad. Debo agradecer a todas las instituciones que han colaborado. Estamos concluyendo ya en el lectivo, ya, estamos en la semana de exámenes, luego iremos con la etapa de recuperación pedagógica, usted sabe que nosotros en el régimen sierra todavía estamos con la modalidad anterior, de los exámenes de supletorio, los gracia, de gracia, y todas las partes que tenemos, son ciertos remediales, de gracia. Agradezco la presencia de las autoridades y comodidad aquí presente, a la gestión de mi comandante general de la Policía del Ecuador, señor Fausto Salinas, al señor ingeniero Juan Zapata, ministro del Interior, que ha hecho posible la llegada de este contingente a las filas policiales, un importante personal de hombres y mujeres capacitados para garantizar el bienestar de la sociedad. A la designación del jefe político, a la designación de los tenientes políticos, señores, no son cargos solo honoríficos, estos cargos son de trabajo, para gente que se faje. En nuestro club, en nuestro cantón, se ha dado que tenemos un seleccionado del Ecuador en la disciplina de judo. El seleccionado se dio a través del primer ranking nacional, en el cual Freddy Delgado se ubicó en la tercera posición, y le dio el derecho de participar en el campeonato Open Panamericano a realizarse en Guayaquil. Yo me metí hace más o menos dos años en el gimnasio funcional del profe Evita. El viernes 16 de junio, entre varios adultos mayores, autoridades y más ciudadanos, se dio en la parroquia San Gerardo el acto de recepción de la primera etapa de la obra de construcción del parque. La recepción provisional de esta obra muy anhelada y esperada por algunos daños. Aquí en mi propiedad, como es el sector de Pujucarichico, dejo amarrando mi vaca ayer a las 3 de la tarde, y regreso ya en la madrugada como a las 7 de la mañana para sacar la leche, y no le encuentro la vaca. Hoy, al conmemorarse los 199 años de emancipación política de nuestro pujante y floreciente Jirón, al cumplirse también el primer mes y medio de nuestra gestión, me invade la satisfacción y nostalgia, pues desde el día 1, en realidad, desde días y semanas previas al inicio de nuestra gestión, hemos tenido que enfrentar circunstancias complejas que son de conocimiento público. ¡Gracias!